Tres tristes tigres como en trigo en un trigal, efectivamente, ahí está, efectivamente, mira eh, qué hábil, mira, 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 mira qué cochazo que llevo, o sea, el truco madres, super galejero, tío, piérdido oso, vale, aquí cada uno con una cosa, eh, mira, a ver, me la comé como un oso, el tramposo es el Iván, que es el tramposo, tío, es un puto, Asqueroso, tronco, pregunto, no lo he pasao yo por encima, joder, qué forma de empezar una carrera, mirale, tío, se han dado 200 kilómetros por hora más, no, no te preocupes, donte, no, 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 no. Hombre mía, que ostia me ha pegado, eh. Mira cómo va con la mierda del quad, eh. Yo voy a apisonar. ¡Cuidao! Cuidao, que te apisona, pero como un campeón, eh. Cuidao, puta mierda la nieve con esto, chaval. Es un temedario todo el tema, eso. ¡Eeeeh! ¡Gira! 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 ¡Gira, pipo! ¡Hala, chaval, me estoy invando para los hostias! Me vienen todos los tanques detrás, tú y yo con el mini-win. Acuérdate, este es el cuarto que voy a venir pelinando. ¡Vamos, vamos! Pero desgraciado, eso es lo que nos está costando controlar el coche con esto y tú con eso, que se ha controlado facilísimo. Uy, casi te caigo encima, eh. Casi te caigo encima. ¡Písale, tío, písale! ¡Es que tío, pachosa! ¡Eeeeh! ¡Písale, písale, písale! Revientale, revientale, revientale al Iván ahí. ¡Que sufra! ¡Te piso, te piso! ¡Pero tío, que me ha pisao! ¡Aplástale, aplástale! ¡Alucino, tío! ¡Es puta mierda, tío! Estoy pegando aquí trompos como un subnormal, chaval. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Esto no pasa, esto no pasa! ¡El culo! ¡Dios! ¡Qué salto has pegado! ¡Madre mía, la que me estoy pegando! ¡El que está aquí delante! ¡Yo! ¡Venga, yo voy! ¡Le traté de matarme, tío! ¡Pero vamos a ver qué tenés! ¿Que lo hacemos a posta o qué? ¡Hala, mira! ¡Y me adelanta! ¡Yo, si hubiera has explotado aquí delante, tío! ¡Puedo con las vallas! ¡Me he quedado pilladísima aquí! ¡Eeo! ¿Has volcado? Yo estoy flipándolo. ¿En colores, no? Sí, sí. ¡Me derrapa la puta mierda esta, tío! ¡Pero te he dicho, mola, que flipas, tío! Parece un 7x7. Vale, vale. Es una nueva versión, ¿sabes? ¡Me he rapado por la vida! Y nosotros estamos haciendo drifting, así, como que no quiere la cosa, ¿sabes? ¿Qué haces el IVA, tío? ¡Cuatro por ocho, tío! ¡Madre mía! ¡Esto es una puma, compañero! ¡Ee! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, Raster! ¡Madre mía! ¡Ya, ya! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡WTF! ¡Vale, vale! ¡Vale, que te tengo ya, tú, vete! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Te tengo ya en el piso de mirada! ¡Cómo voy a lucrar los cátanos del Mario Kart! ¡Qué capa, tío! ¡Qué increíble! ¡Me he dejado el punto, tío! ¡Me he dejado el punto atrás! ¡Fuera, fuera! ¡Sí, sí! ¡Tú mira para atrás solamente! ¡No, no quiero, no quiero, no quiero! ¡Me da miedo! ¡Madre mía, qué locura, tío! ¡Ya estoy flipándolo! ¡Eh, que no capo! ¡Uy! ¡Casi no entra por ahí! ¡Estoy jugando volteretas, tío! ¡Que no es normal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que mi coche no sube, que mi coche no sube! ¡Trájate! ¡Que está gordo, tío! ¿Ves, tío? Si es que... Aquí es la única zona donde yo tengo ventaja. Bueno, no. Si corres más tú que yo... Corro más, pero se me va para cuenca, tío. ¡Hostia, chaval! ¡Que no le pillo, eh! ¡Vamos! ¡Haya, que sube! ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡Tócate, por favor, tío! ¡Tírate al barranco! ¡Tírate al barranco, por favor! ¡Ah, no se se favorece! Espérate, es que hay que tirarse por el barranco. Sí, te he dicho la estrategia. Encima no confiabas. ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No lo corre, Bratzel! ¡Empújame! ¡Tío, no puede ser! ¡Tú no tiene más potencia! ¡Madre mía! ¡Esto no sube, tú! ¡No puede ser! ¡Esto no gira, tío! ¡No gira! ¡Pasa por debajo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡Maldita, pedazo de cascarrio, tronco! ¡Madre mía! ¡No sé ni dónde estoy! ¡Madre mía, chaval! ¡No me gustó! ¡Ay, aquí en principio! ¡A dónde vas, Tiki, Winky, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Tú miento de la ventana, tú! ¡Vale, vale, vale! ¡Tío, yo a principos, tronco! ¡Iba primero y mira cómo voy! ¿Cómo vas? ¿En qué posición vas? ¡Último! ¡Último! ¡Madre mía, tío! ¡No, no! ¡Último voy yo! ¡No flipes! ¡No me la quita nadie, tío! ¡Ay, qué más último! ¡No te preocupes! ¡Que mira, ya me has adelantado! ¿Qué te parece? ¡Estupendo! ¡No paro de hostiarme! ¡Ay, que no puedo! ¡Ah, pues nada! ¡Me voy a reiniciar! ¡Me llevo las farolas y todo! ¡Porque sí, yo lo valgo! ¡Esto no es normal, tío! ¡Oye, que me salen la... ¿El status otra vez primero? ¡Sí, Fargan, sí, José! ¡Madre mía, qué pesadilla eres, hijo mío! ¡Sí, eh! ¡Eres cansino hasta por estar siempre primero! ¡¿Qué pasa, Tire?! ¡Que yo no subo, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Se me da bien la nieve, se me da bien la nieve! ¡Hala, hala! ¡No puedo, tío! ¡No puedo subir! ¿Qué te parece? ¡Vamos, tira, tira! ¡Eso sube por todos lados, hombre! ¡Quién va a subir! ¡No sube, que no sube! ¡Que deliberator se ha quedado en el atascator! ¡El atascator! ¡Hombre, Iván! ¡Hala! ¡Y Iván con la moto, chaval! ¡Pero qué moto! ¡Ojalá pusiste una moto, compañero! ¡Gracias mía! ¡Hala, chaval! ¿Qué me estás contando, Iván, tío? ¿Cómo pones esto? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Vale, ya verás tú. ¡Madre mía, tío! ¿Has subido ahí? ¡No! ¡Me odio, tío! Yo sé que estoy dando vueltas como un trompo, tío. ¿Qué dices? ¿Como un trompo? ¡Como un trompo dando vueltas en el estratos, eh? Estoy haciendo el trompo, mejor dicho. ¡Tire! ¡Oh, me odio, tío! ¡Está como un trompo en el estratos! Espérame un poco, espérame un poco, tío. Esto es mentira, tío. Me he hostiado en la última, ¿sabes? En el último escalón. Y el Fargan me adelanta, tío. ¡Me cago en la puta! ¡Esto no sube, no sube, no sube por aquí, no sube por aquí, eh! ¡Ahí va! ¡No, salta! ¡Empuja, empuja, empuja! ¡Que esto no sube! ¡Pero, tío! ¡Me quedo aquí, tío! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡Empújese, tío! ¿Pero por qué te pasan estas cosas, tío? No sé, Fargan. ¡Ah! ¡Me he caído, tío! ¡Le he liado, no te preocupes! ¡Me va, tío! ¡Esto ya no lo paso, tío! Tienes su oportunidad de pillarme. ¡Vamos, te he pillado, tío! A ver, a ver, a ver. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Pero qué me estás contando, colega! ¡Madre mía, chaval! ¡Pasando por los tejados! ¡Esto es de coña! ¡Buah, esto es de coña, tío! ¡Te he empujado, eh, Fargan! ¡Ya estoy, ya estoy! ¿Se escucha? ¿Y aquí qué hago, tío? Me he quedado pillado, tío. Pilladísimo. ¡Me he caído a la piscina, tío! ¡No jodas! ¡A toda la piscina, compañero! ¡Y yo al árbol! ¡Y yo al árbol de Navidad que hay aquí! ¡Me cago en todo, tío! ¡No, tío, hoy voy y exploto! ¡Y pongo un puto árbol aquí y pone la cara! ¡Campanas sobre campanas! ¡Tío, esto es para ponerlo GTA! ¿Por qué no habéis puesto GTA? ¿Por qué os iba a reventar a todos y vais a llorar? ¡Me quedo encima de un árbol! ¡Y yo cojo el punto! ¡Vale! ¡Nani, nani, nani! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Pero me ha costado tres intentos de pillarla, no te creas! ¡Que me he hostiado de lo lindo ahí! ¡Y cago en la vida de esta mierda de carrera! ¡Vaya mierda! ¡Broza! Tienes que decir ¡Vaya broza! ¡Madre mía! ¡Que me estoy desesperando yo ya! ¡Yo me estoy quedando pillado en todas las casas, tío! ¡En serio! ¡Esto es parkour sobre tejados, tío! ¡Sí! ¡Ya estoy flipándolo! ¡Ay, gira! ¡Y me fustió, tío! ¡Pero cómo que me he suicidado, tío! ¡Con la motito esta parte te va a costar, eh! ¡Así caigo en la piscina! ¡Con la moto! ¡No, tío! ¡Te juro! ¡Pero tío! ¡En serio! ¡Te quedas así en serio, tío! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Bien, Farga! ¡Esto es para, vamos! ¡Tío, por qué no pillo este puto punto! ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo! ¡Tienes que tener la suerte de no pillarte con nada, tío! ¡Las carreras se hacen eternas, tío, eh! ¡Uf! Lo que se hace eternas es mi pene, chaval Me cae el Iván aquí, ¿sabes? Me dio muerto, por suerte Lo que se va a hacer eternas Me he caído muerto del todo ¡Y ganó la carrera! ¡Vamos! ¡Madre mía! Yo es que no lo entiendo, tío Maldita la hora en la que me cogí la moto de los cojones Te lo dije Eso, por intentar hacer la guarrada, te ha salido mal ¡Y me tira la piscina el compañero este también! ¡Y me queda atascado, tío! ¡Se queda atascado, tío! ¡No es por nada, pero no sé por dónde hay que ir! ¡Uy! ¡Hala, chaval! A ver, Braster, voy a ver por dónde vas Me ha atascado, ¿sabes? Lo que pasa es que me voy, tío ¡Venga, tigre! ¡Sube el tejado como los gatos! ¡Pero, tío! ¡Pero qué ha llegado! ¡Venga, hasta luego! ¡Fargan! ¡Madre mía, Braster, pero llegas a la meta, tío! Bueno, yo he cogido el punto, por lo menos Ahora, por aquí no pasa, tío ¡La virgen santa! ¡No rompe el cristal! ¡Me cagüen! ¡Hasta luego, Abel! ¡Ah, no, espérate, que es por ahí! Vale, vale Vale, vale, ya no voy último, tío Por lo menos ¡Qué tal satisfacción, madre mía! ¡Estas ruedas son una mierda, tío! ¡Hasta luego, Abel! ¡Halo! ¡Canicas, chaval! Solo a ti, Iván, se te ocurre ¡Mira, qué cabrón! ¡Mírale! ¡Halo! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Puto Fargan! ¡Te he matado! ¡Puto Fargan! ¡Te he matado! ¡No sé cómo! ¿Por qué no tenemos que ir? ¿Qué me estás contando? ¿Qué coño es esto? ¿Dónde está el punto? ¿Cómo te lo has dado? ¡Tronco, mamatao! Pues, ¿cómo se sube ahí, tío? ¿Estás explotado? ¿Estás explotado yo el bidón y te has reventado a ti? No sé qué ha pasado, tío ¿Pero cómo coño se sube ahí? Sí, no te preocupes Ya para lo que te queda de tiempo Ahí está, así se sube ¡Pam, pam, pam! Tío, vaya tela ¡Ay, mía! ¡Está mal! ¡Vaya carrera, tío! ¡Vaya brosa de carrera! ¡Double, ¿no? ¡Double, doble, doble! ¡Bueno! ¡Feliz Navidad! ¡Toma, toma, toma y toma! ¡Let me hear the fucking bass!